corre ahora mismo a tu playstation 4 ve a encenderla porque tenemos un nuevo bug de juego gratis para siempre y es de Ubisoft bueno mis tal clientes que te comentaban chicos espero que se encuentren muy bien en el día de hoy esta información importantísima bueno como les he dicho hay un nuevo bug de un juego gratis para playstation 4 para playstation 5 y bueno les voy a comentar un poco los requisitos que tienen que tener porque no todos lo van a poder adquirir no van a poder descargar porque se requiere haber tenido una free trial que se liberó hace poco tiempo vale este juego que se llama raiders republic que os voy a mostrarlo en la petición 4 que como van a ver para tener este juego como les he dicho tienen que tener una prueba gratuita de un fin de semana que hubo pues este juego raiders republics yo lo voy a buscar aquí lamentablemente yo no lo tengo pero eso no quiere decir que pues si ustedes la tienen no lo van a poder tener por ejemplo yo busco aquí raiders republic y me va a salir aquí la beta cerrada que yo jugué vale pero esta versión no te va a valer para conseguir el bug o sea yo no puede tener este juego completo pero si tú conseguiste ese free trial donde sale simplemente raiders republics juego completo tú puedes obtener esa prueba si te sale closet beta como a mí no puedes conseguir este juego para sí pues yo tenía una esperanza dije aún si me voy a dar prestigio en esto a lo mejor me deja elegir la edición pero miren nada más que te sale aquí otras ediciones deluxe te dan en complementos y otras cosas que pues no tiene nada que ver y la verdad que yo no por ninguna forma puedo conjear o sea puedo descargar la versión del juego completo me sale con precio y es por eso muy importante esto lo que le voy a decir es que siempre que hay una fría de un juego ponga lo es tu biblioteca porque a lo mejor en un futuro se puede jugar y bueno parece que esto lo ha descubierto youtuber el patriarca así que no le damos los créditos a él al patriarca y bueno nada más simplemente decirles que si hay un juego que tiene una fría como hace poco que ha tenido por honor aunque ese juego ya se volvió es verdad pues añádanlo a la biblioteca porque esta vez se pueda buscar en el futuro y que bueno esta es toda la información si me quedo en cara de póker la verdad porque yo no puedo tener este juego bugeado pero bueno para la próxima ya estaría más atento de añadir yo también esas free trials a mi biblioteca para que no me falte ese posible bug nada más recuerden antes de terminar el vídeo es que el sorteo bueno tienen que llegar a 100 like el vídeo que subí ayer del playstation plus premio gratis la prueba de 7 días o si no llega a 100 likes no hago ningún sorteo porque yo entenderé pues que ustedes no necesitan ninguna cuenta bueno ya lo saben deje ahí en la descripción y también en comentario fijado en el vídeo para que lo vean la apoyen y comenten si participan o no ya depende de ustedes así que nada más mirar que nada más que decir pero que puedan disfrutar del bus porque puedan descargarlo ustedes y bueno un lengueta sobre la cara de polvo nos vemos en los últimos vídeos chau chau